bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con la cuenta pequeña y en este vídeo vamos a hacer la invitación al torneo del evento del mega cangrejo que me acaban de confirmar el día de hoy el amigo marito que alto calibre va a patrocinar en este mega cangrejo el premio nuevamente que va a ser tropa infinita para el ganador ok en esta ocasión vamos a hacer para cuarteles 25 que más que nada son los que llegan a competir y realmente tienen una pelea bastante buena hasta el final ya la el cangrejo pasado vimos la pelea que metieron ahí varios jugadores que estaban echando muy alto incluso cubo también estaba participando en el cangrejo pasado pero no se pudo quedar con el premio no puedo llegar ni a la fase 5 que ya se había retirado sí porque ahí había otros jugadores que habían pechado muy alto gastando una fortuna en diamantes pero llegaron bastante alto así que bueno en este cangrejo veremos quién llega a participar recuerden que los que ingresan al torneo no tienen que tener tropa infinita en sus cuentas sí más que nada para la gente por ahí que nunca casi nunca puede cargarse tropas más que nada para ellos es el premio no y el torneo así que ya saben cuarteles 25 pueden ingresar a este torneo ahora le voy a mostrar la fuerza la fuerza operativa las que tienen que sumarse se pueden ir sumando desde ya no hay ningún tipo de problema ahí se los muestro ahora en pantalla igual después antes que hacer el vídeo se lo vuelvo a mostrar crap torneo si no hay que tener inglés turnamen pero ahí tienen la etiqueta también en pantalla lo van a encontrar sin ningún tipo de problema ustedes mandan la solicitud y yo iré aceptando gay sin ningún tipo de problemas vamos a la siguiente base me quito el destructivo me quito cañón de la derecha y me quito uy tapé con humo ahí un poquitito a ver si pilló el boom bueno no el boom pero la torre por lo menos pillé vamos a tirar bengala directo al cuartella para este remate final muy bien reventadísimo y bueno como le digo gracias al tocalibre otra vez que patrocina tropa infinita para el que llegue a la fase más alta sí recuerden también amigos una vez que el cangrejo acaba el domingo el día lunes el ganador de la el ganador de del torneo tiene que comunicarse conmigo rápidamente por telegram una vez que el cangrejo termine o sea el día lunes por la mañana ok y bueno desde ahí ya nos comunicamos con el patrocinador que es alto calibre y él ya cuando esté disponible obviamente porque él no va a estar atento digamos al día lunes él apenas tenga tiempo de su trabajo y esas cosas apenas se desocupe ya se estará comunicando con el ganador para entregarle el premio que es cargarle la tropa infinita y eso tienen que hacerlo comunicarse conmigo rápidamente por telegram si el ganador eso es importante no se olviden eso por ejemplo el cangrejo termina el día domingo por la noche y más seguramente yo en el día lunes ya se comunican conmigo y tal vez el día martes alto calibre si ya está disponible el día martes seguramente ya le estará cargando la tropa infinita a su cuenta ok siempre lo hacemos de esa manera y hasta ahora no tuvimos ningún tipo de inconveniente bien ahí bueno la fase 1 el doctor terror obviamente no vamos a tener ningún tipo de problema no sé por qué en el mapa amigos no me salieron tantos rivales de jugadores normales tengo pura base pequeña nada más lo cual es bastante raro pura base guardia oscura nada más veo en el mapa ya no tengo jugada no sé que hay un jugador de verdad aquí hay uno amigos y encima el único que ahí tiene la base regalada que locura por la duda le saco el gancho por la duda y con la capitana aprovecho y hackeo algo por atrás como para molestar un poco nada más esta base ya está a punto de caer bueno listo un regalito así que bueno ya saben están todos invitados todos cuarteles 25 ya el mes que viene para el próximo mega greco ya vamos a hacer para cuentas bajas ok torneo para cuentas peques pero ya para el próximo cangrejo ya regalando obreros extra bien aquí cuenta de no este guardia oscura guardia oscura y no hay más base de jugadores no nada más voy a continuar entonces con el doctor terror que me da un poquito más de recurso de lo normal si llego hasta una fase 5 y ya con esto cerramos aquí voy quitando el cañón boom voy utilizando el hack de la capi para molestar un poco más bueno fase 1 fase 2 como siempre regalados vamos a ver cuánto me falta para lo que es dejar mejorando la defensa lanzallamas perdón hay que dejar ah ya está ya está con esto ya completamos lanzallamas 43.000 de hierro amigos ya está gracias al barquito que estaba acumulando hace dos tres días que está acumulando ese barquito puede acumular bastante la verdad vamos a hacer última fase amigos y ya con esto cerramos dejo maxiando otra otro lanzallamas que creo que sea lo último para pasarnos a cuartel 18 bien venga a la izquierda me quito lanzacohetes torre con la capitana aprovecho de hackear alguna defensa cercana y disparo artillería full al cuartel listo amigos fase 3 también sin problemas y con esto ya completamos para dejar maxiando otro lanzallamas y listo ya les muestro otra vez la fuerza operativa donde ustedes tienen que sumar ah y con respecto amigos al vídeo del sneak peek que subí esta mañana lo tuve que quitar porque hay problemas con el cangrejo falta un poquitito más dice acá hay problemas con el cangrejo y tuve que sacar el vídeo del canal hasta que el cangrejo se solucione y recién me van a dejar volver a publicar el vídeo lo tuve que sacar del canal ok que esta mañana había subido un sneak peek y la verdad que todavía no tendría que haber subido y la verdad que yo no me di cuenta no había leído los mensajes y después me cagaron a pedo y me dijeron que saque el vídeo rápido si no me iban a echar del grupo de creador de contenido así que tuve que sacar el vídeo rápido y esperar ahora a ver cuando me dan permiso así que nada por poco y me sacan rajando de lo que es el programa de creador vamos venga la del cuartel ráfaga y artillería ahora sí amigos por fin dejamos maxiando otro lanzallamas ya es lo último y con el oro con el oro dejaré mejorando botiquín el botiquín ok bueno les dejo otra vez la fuerza operativa en pantalla están todos invitados recuerden cuarteles 25 para este último torneo que va a ser para cuentas grandes ya a partir del mes que viene si volvemos a hacer torneo ya va a ser todo para cuentas peques y cuarteles los más bajos y de ahí vamos subiendo ok así que nada un saludo para todos un abrazo y hasta la próxima chau chau